Pues aquí seguimos en Onda Cero y en Melodía FM, como el perro y el gato, y vamos a contactar con una persona. Pues sí, hay algo que os defino a los veterinarios y es verdad que estáis ahí pico y pala, pico y pala, siempre intentando concienciar al ciudadano, a las administraciones de vuestra labor y de la importancia que es mantener a los animales sanitariamente... ¡Uy, me estoy liando, eh! Es que me gusta verte cuando tenías, es que de hecho ni te ayudo. Pues bueno, pues sí, que os gusta estar pico y pala con que tengamos cuidados a nuestros animales, porque es un peligro para la salud pública y también para la sanidad también de ellos. Totalmente. Y hay una cosa que llama poderosamente la atención, que yo creo que comparte gran parte de las instituciones veterinarias, que es que en muchas ocasiones tenemos, como que no coincide mucho el número de registros de microchics con las vacunas que se ponen, parece ser que es igual que los censos en los ayuntamientos, ¿no? Que hay veces que sí le doy de alta al chip, pero luego no le vacuno de la rabia, luego no le censo en el ayuntamiento o sí le censo en el ayuntamiento, pero no le pongo... Bueno, eso no se puede hacer, pero no le pongo la vacuna. Y es muy importante el tema de la vacunación de la rabia, porque ahora con la pandemia es verdad que los desplazamientos se han parado mucho, pero hay que recordar que tenemos... Hay muchas clínicas veterinarias como para tener la excusa de la movilidad para no vacunar a los animales. No, pero te hablo porque además dicen, no, es que en España no hay rabia, ¿no? Hoy en día no es una enfermedad endémica, ya, pero vivimos al lado de un país... No, no, pero espera, no hay rabia porque llevamos vacunando muchos años. Y allí vivimos, somos lugar de tránsito hacia un país que es Marruecos, en la que sí existe hoy en día todavía la rabia y hay mucho descontrol. Entonces, para hablar de todo esto, tenemos a Luisa Medina, que es la vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Murcia y que están haciendo, pues mucho, pues eso, mucho pico y pala con todos los ayuntamientos de allí de Murcia. Luisa Medina, buenas tardes, compañera. Hola, Luisa Medina. Hola, hola, hola. La cuatro, a ver, espérate. No, no está. Bueno, pues nada, vete a intentarlo otra vez. Yo voy contando. Vamos a ver, el tema... ¿Me oís? Hola, Luisa. Perfecto, perdona. No pasa nada. Hola, ¿qué tal? Encantado de recibirte, corazón. Buenas tardes. Oye, Luisa, vamos por partes. En principio, lo que nos estaba contando Bea es que desde el Colegio de Veterinarios de Murcia estáis intentando entender cosas, ¿no? Como que hay mogollón de animales con microchip, pero luego las cifras de animales vacunados es inferior al número de animales con chip. Y esto es una verdadera curiosidad, por llamarlo de alguna forma. Sí, efectivamente. No coinciden. Siempre hay un porcentaje de perros, y para nuestra sorpresa, desde Murcia un poquito altos, que falta la vacunación de rabia. Sí que es verdad que este año, durante la pandemia, a la gente le ha dado un poco más de miedo salir y llamar al veterinario, pero bueno, hacer un llamamiento a que hay que continuar con la vacunación. Claro, y además es que hay una cosa que es muy importante. Yo creo que toda la población, con el lío en el que estamos metidos de la pandemia, tienen claro que la vacunación es una de las vías, por no decir la vía más importante, para poder controlar cualquier enfermedad, ¿no? En el caso de veterinaria y de los animales de compañía, la vacuna de la rabia lleva poniéndose desde hace décadas, y quizá por el uso continuo y por la administración de la vacuna, estamos prácticamente libres de rabia en lo que es la península ibérica. Mira que es peligrosa la rabia, la rabia te la coge y te mata. Vamos, te lleva a puesto. Sí, muy peligrosa. Tenemos que seguir vacunando. Pero, ¿y tú cuáles crees que son las razones? ¿El coste de la vacuna, que es pequeño, la vacuna de la rabia? ¿Lo que decía Bea, el miedo que ha dado la pandemia para salir al veterinario? ¿O simple y llanamente que la gente intenta ahorrar de donde puede? No lo sé. Bueno, un poco todo. Un poco todo la gente lo va dejando. Bueno, también se le olvida, hay que recordarlo mucho, que es anual, la revacunación debe ser anual para conseguir el efecto ideal. Exacto. Y bueno, y durante la pandemia, pues es verdad que la gente le ha dado miedo, pero hay que decirle a la gente que puede ir a las clínicas veterinarias sin ningún problema porque tenemos todas las medidas anti-COVID y que, bueno, como sanitarios que somos, pues que lo estamos haciendo bien y que no hemos dejado de trabajar en ningún momento y que, bueno, y seguimos ahí. Entonces, que hay que actualizar la vacunación. Exacto, que es una visita y además es una visita absolutamente controlada, con cita previa y no pasa absolutamente nada. Que los veterinarios somos de los primeros que tenemos claro cómo hay que hacer la prevención contra los contagios. Y que no puede ser excusa o que estemos pensando, no quiero llevar al perro al veterinario una vez al año, poner la vacuna de la rabia y luego saquemos en la pandemia al perro cuatro o cinco veces al día para darme el paseíto. Pero también vosotros estáis hablando un poco de la obligatoriedad, de la importancia y la obligatoriedad de la identificación, además de la vacuna, y el tema de recogida de excrementos de las calles. Porque también ahí estamos hablando de eso. Nosotros desde aquí hemos hecho siempre mucho hincapié en que es muy peligroso tanto para otros perros como para también las personas. Hombre. Exacto. Es muy importante que mantengamos la desfacitación frecuente de nuestros animales. Ya no, incluso debería ser cada 45 días, pero mínimo cuatro veces al año deberíamos desparasitarlos. O sea, esto es muy importante lo que acabas de decir. Como mínimo cuatro veces al año, que sería aproximadamente cada tres meses, y lo ideal sería cada mes y medio aproximadamente, cada 45 días. Exacto. Eso sería ideal, ¿no?, para cortar los ciclos de todos los parásitos. Una cosa, aprovechando, Luisa, que te tenemos con nosotros, vicepresidenta del Colegio Veterinario de Murcia, ¿qué te parece que haya una reunión de sanitarios para hablar del COVID y a los veterinarios, como siempre, como si fuéramos traslúcidos? O sea, se cuentan 80 sociedades sanitarias y los veterinarios no estamos. ¿Tú por qué crees que es? Porque yo no lo entiendo. Pues sí, la verdad es que es una pena que no cuenten con nosotros como sanitarios, y más cuando entendemos de pandemias y de grandes enfermedades que afecten a muchas personas. Bueno, en nuestro caso tenemos enfermedades que afectan a muchos animales, y podemos aportar mucho en este tema. Pero bueno, seguro que a partir de ahora mejora y pueden tenernos más en cuenta. Luisa, nos pregunta David Pinoz, Oliva, ¿por qué no es obligatoria la vacunación de la rabia en algunas autonomías? Bueno, eso es algo a nivel nacional, pero sí que debería ser obligatorio a nivel de toda España. Sí. Pero bueno, y sobre todo más en las comunidades que estamos más próximas a la zona de, por ejemplo, efectivamente, por donde nos puede entrar la rabia. Pero esto es curioso, Luisa, que en los temas sanitarios no haya consenso para nada. O sea, esto es triste de narices. O sea, ahora mismo estamos con lo de que si se mantiene o no se mantiene el estado de alarma, que, joroba, yo no creo que estemos tan bien como para levantar... Los cortes de orejas, los cortes de rabo... Estamos con... Eso ya está prohibido. Sí, está prohibido, pero ¿hay autonomía todavía que hacen...? No. ¿Ya no hacen? No, hombre, si lo hacen es delito. Hombre, yo sigo viendo los perros con las orejas cortadas. Pero igual son de ya de hace tiempo. Se las cortan en casa a lo mejor, ¿no? No, no que sí. Espero que no. Hombre, a ver, Luisa, sabemos que el género humano tiene la capacidad de sorprendernos en lo malo siempre. Seguro. Hace poco denunciamos un tema de un tipo que le había cortado las orejas a sus perros, él, porque le había apetecido. O sea, con dos, con dos, y envió un palito. Dice, venga, lo hago yo, sigue aquí en España total, no me va a pasar nada. Pero bueno, vosotros estáis dedicando mucho también, estáis intentando lo que es educar, informar a lo que es la sociedad murciana, ¿no? No solamente a los cercanos, sino también policía. Hay que ir haciendo cosas. Yo creo que todos los colegios tendríamos que hacer esos temas, ¿no? Formar a la sociedad. Sí, pues en eso estamos, estamos intentando tener contacto con todas las instituciones, con ayuntamientos, con asociaciones, pues para intentar motivar todo esto. Vale, perfecto. Oye, ¿cómo está el tema de la vacunación allí en Murcia de los veterinarios? Bueno, se va vacunando, o sea, no, no sé, ¿te refieres a número? Sí, que sí. No tengo exactamente... No, no, que si estáis vacunando, es que si ya está previsto... Pero que si están vacunando a los veterinarios, ¿no? A ellos. A los veterinarios, vale, vale, perdona. No, me había explicado. Sí, 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 los veterinarios ya están más de, o sea, un porcentaje muy elevado ya está vacunado. ¿A ti te han vacunado? Sí, a mí me han vacunado, sí. ¡Joder, qué suerte tiene! Yo como estoy en esa edad tan rara de los 55 a los 65, que parece que no existimos... ¿Eres de la Casa Real? Es de la Real su casa. Sí. Bueno. Oye, Luisa, que principalmente daros gracias a los compañeros veterinarios en general. Yo estoy muy enfadadito, como he dicho al principio, porque yo creo que todos los que tenéis cargo, pero sobre todo el Consejo General de Veterinarios, tendría que poner ya un poquito la rodilla sobre la mesa y acercar la cara al gobierno y decirles, oye, creo que ya os estáis pasando, ¿eh? Sí. De pasar de nosotros. Y a lo mejor, quizás, no lo sé, no es ninguna locura seguir los medios democráticos y hacer una huelga y decir, pues oye, ya que no nos consideráis, pues nos vamos a poner en huelga y a ver si verdaderamente nos echáis en falta. Como bien dijeron cuatro decanas veterinarias, España se pararía en dos días si los veterinarios nos pusiéramos de huelga. Quizás seamos demasiado buenos o demasiado tontos, no lo sé. Pero bueno, tengamos presente que tenemos que luchar por la profesión. Y Luisa Medina tiene un rollo muy guay. La he visto en foto aquí, tiene el pelo platino. Sí. Un estilo súper vacilón, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. A los que nos estén viendo por Facebook pueden ver la foto que nos ha mandado. Sí, hombre, yo la estoy viendo ahora mismo también. ¿Está viendo, no? Una crack. Tío, ¿qué pasa? Los veterinarios no tenemos estilo. Sí, claro que soy unos estilosos. Luisa Medina, que gracias por todas las cosas que estáis haciendo. Y a ver si entre todos los colegios y el consejo conseguimos que de una vez se reconozca esta profesión. Que si no fuera por ella, igual no estaba funcionando ya el mundo. Que muchos besos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Por todo. Adiós. Venga, gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.